Con asombro y preocupación amanecieron el día de ayer los usuarios del Sistema Estratégico de Transporte Público de Bayupar, CEP, al enterarse que la tarifa fija ya no eran 2.000 pesos, sino 2.400 pesos. Esto generó incomodidad y preocupación en los usuarios, ya que manifestaron que este aumento no fue socializado con la comunidad, ya que muchas personas hacen el presupuesto de mes de transporte y ahora con este aumento las cuentas se le incrementaron. Los usuarios piden explicaciones tanto a la Secretaría de Tránsito Municipal y al SIVA, ya que esto no fue comunicado previamente.